La comunidad internacional creo yo que debe de su apoyo, debe llegar a las comunidades, que no quede en lo gubernamental, debe bajar a las comunidades, que las comunidades se vayan empoderando de esto, claro, con seguimiento, creo muy importante que la comunidad internacional que apoye debe darle seguimiento a lo que apoya, porque muchas veces este dinero llega y las comunidades siguen en las mismas situaciones o peor. Creo muy importante el enfoque étnico, enfoque diferenciado de mujeres, de jóvenes, niños, niñas y también de personas con condición de discapacidad, porque la guerra no solo ha traído mutilaciones físicas, sino también mutilaciones internas que tenemos que irnos reparando para la cuestión de que se dé la paz, una paz con condición social.